Sí. Bueno, con Lauti vamos a hacer una milonga. ¿Qué se llama? Paldosa Frosca. Paldosa Frosca. Y dice así. Hacia acá. ¿Cómo empieza? Yo... Sí. Para desgraciarme y cumplo con mi destino, mi vida está en la milonga y es el ir por ese camino. No soy un tateramor, es poder luchar, sonido. Mi tata, son jugadores, sin peligro, pausa, voy. Rebeles. Soy para rasos, su cadena, su vela, con su joven. Soy un viajero, un lindonchero, un planchero, un planchero. Y un guaje, barosa, floja, tapico, chico, 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 chico. Yo sé querer, mi amor, se fue, yo iré. Bailando mientras la estaba, me den con qué. 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 Bailando mientras la estaba, me den con qué.